Nos encontramos en la finca Pachamama, una finca que se caracteriza por su caficultura orgánica, especial y protectora del medio ambiente. Nos encontramos con sus propietarios Tomás Santos, Isabel García, quien nos mostrará su experiencia de vida. Bueno, bienvenidos a Pachamama. Buenas tardes. Pachamama es un legado de Dios, esto es un pedazo de tierra que Dios puso en nuestro camino para que nosotros nos convirtiéramos en guardianes y eso hemos venido haciendo a lo largo de estos 10 años. En el compartir que vamos a tener ahora en el recorrido van a poder, vamos a mostrarles cómo nosotros manejamos nuestros cultivos de una manera ecológica bajo una filosofía que lo que la tierra nos da nosotros se lo devolvemos en mejores condiciones. ¿Eso qué connotación tiene? Que todo lo que se produce en esta finca, todo lo que se pudre en esta finca o todo lo que produce la finca, lo que no nos comemos los humanos, lo que no se comen los animales, nosotros lo procesamos y se convierte en abono para fertilizar nuestros cultivos. Para los que no saben, Pachamama quiere decir madre tierra o diosa de la fertilidad. Es un vocablo quechua que usaban los indígenas para adorar a este paraíso que es la madre tierra. En honor a ese nombre existe ese mandala. Es mandala, son círculos sagrados y en ese mandala está todo lo que es el universo, está el ser humano, están los animales, está el agua, las plantas, toda la vegetación. Ese mandala se llama Pachamama y es un centro de oración, es un centro de alta espiritualidad. Fue creado para nosotros y existe aquí hace unos cinco años. Bueno, en este momento, este año ya estamos cumpliendo diez años aquí, cumpliendo con este legado de ser guardianes de este pedazo de tierra y aplicando cada día, cada minuto, la filosofía de ser protectores y ser guardianes de esto. La fuente hídrica es para nosotros la mayor riqueza y esta finca puede tener unas, si mal contamos, unas cinco hectáreas, seis hectáreas en fuente hídrica porque toda es bañada por agua, que va a ser el elemento para las guerras del futuro. Y eso es lo que nosotros estamos cuidando porque sin agua no hay vida y eso es lo que nos hemos dado cuenta en los veranos tan intensos que han habido en los últimos años. Y vimos que en el café era una buena opción para el cultivo del café, para conservar esta parte de la ecología y el respeto a la naturaleza, porque acá el café se cultiva bajo sombra, bajo muchos bosques. Entonces eso nos llamó mucho la atención y quisimos precisamente meternos en ese cuento, seguir manteniendo el café y mantener los bosques, más que todo por mantener los bosques, el albergue de las aves, todo lo que allí se produce, entonces para nosotros fue excelente que hubiese sido cafetera. Y luego nos metimos con el cacao por lo mismo, porque sucede que el cacao es un sistema agroforestal, igual necesita arborización. Y la gratitud más grande que nosotros tenemos con la decisión que tomamos un día de sembrar cacao, es que lo hicimos en unos potreros que eran unos peladeros, potreros, potreros, sin nada de árbol. Y hoy en día pasamos, puede que no produzca mucho cacao, pero vemos árboles, vemos aves, vemos un ecosistema totalmente diferente y eso nos llena de satisfacción, el darnos cuenta que estamos cumpliendo con esa misión. Más adelante, si quieren, podemos empezar el recorrido en el momento en que lo quieran, para que veamos cómo hacemos el proceso, dónde empieza el proceso de compostaje y dónde termina, porque casualmente en este momento tenemos las tres fases, donde se inicia el acopio y luego cuando ya el compostaje está procesado. Caterina, aquí es donde empieza el proceso ecológico de la finta, de nosotros, y es donde debe empezar el proceso ecológico de todos los hogares en el mundo, es en los desperdicios de la cocina. Todo lo que nosotros, todo lo que se degrada y como lo decía ahora, lo que no se comen los animales, empieza en esta bolsita y todo lo que se pudre, hasta las servilletas de papel. Luego, bueno, aquí todo lo que se pudre. Y aquí también empezamos a hacer la clasificación de las otras basuras, del material, todo lo que es basura sólida que se genera en la casa. Aquí, por ejemplo, el plástico. En otro espacio más adelante tengo el papel, en los lugares donde se va generando. Entonces, pero vamos con el proceso ecológico. Continuamos aquí en una demostración de lo que le damos a los animales, también de lo que produce también la tierra. Aquí vamos recogiendo la cáscara y todo lo que se come el burro. La cáscara de papa, la cáscara de plátano, la cáscara de banano, cáscara de algunas frutas como la papaya, la guayaba. O sea, cuando ya el recipiente está lleno, pues se le lleva al burro. Lo de la cocina, todo viene para acá. Los residuos, todo el pasto, cuando talamos aquí la sabana, lo más cercano, la fruta podrida que recogemos en todo alrededor de la finca, todo viene a parar aquí. Cuando ya este acopio, pues ha superado ciertos límites, pues empezamos a hacerle el proceso de compostaje como tal. Lo vamos tapando con algún material de cubrimiento. Aquí tenemos tamo, allá tenemos producto de talas. Cuando hacemos la tabla en el potrero, pues recogimos el cuarto y se va guardando para ir tapando aquí. Aquí hay olores, pero no hay tanto olor como quien dice para que demuestre lo que hay verdaderamente. Hasta el papel higiénico viene a parar aquí. Y luego ya se procesa con unos materiales especiales, ni tan especiales. Es melaza, agua, algunas veces microorganismos eficientes, levadura y volteo y cariño. Esta es la materia prima para el compostaje que ya más adelante les voy a dar. Este compostaje ya ha trabajado hasta su máxima expresión. No lo hemos empacado y lo tenemos en este proceso todavía. Porque estoy esperando para hacerle una adición de carbón, que me hicieron una recomendación muy especial. Unos alemanes que vinieron a visitarnos. Esto es para el control de la temperatura. Ya él permanece en una temperatura, en este momento está como en 48 grados más o menos. Este es de la cereza de café. Y también, obviamente, es una materia prima bien importante para un proceso de compostaje. Caterin, este es el beneficiadero de Cochabamba. Este es un beneficiadero ecológico. Una de las características especiales de estos beneficiaderos es que no hay que, no genera, o la baba del café, que es lo que se llama musílago, uno lo puede acopiar y no va a las fuentes hídricas. Nosotros aquí lo recogemos. En principio se le da a las yeguas porque tenemos equinos. Se les pone con sal, se les da fresco. Y lo que va excediendo lo recogemos en una gran caneca que posteriormente se procesa con melaza y es con lo que se enriquece el compostaje en esta finca. Garantizamos que ni un milímetro de baba de la que sale del café, que es el llamado musílago, va a la fuente hídrica. Y esa grasa la podemos hacer con esta mano. Sucede que los piñones que van aquí son los que hacen que mueva esta polea. Y muchas veces no se puede evitar de que caiga grasa en el tornillo sin fin que lleva el café desceresado a la zaranda y que posteriormente baja por este embudo a la lavadora. Nosotros utilizamos grasa para el consumo humano. O sea, grasa especial para maquinaria pero que si cae en el producto como tal no contamina porque es para el consumo humano. Entonces, por eso la advertencia especial de que se use para engrasar los piñones de esta parte con este tipo de grasa. El orden y el aseo que puedes observar aquí y esto permanece así impecable durante la cosecha, después de la cosecha, en todo el tiempo. De tal manera que si el grano de café se cayó aquí pues yo no lo voy a botar porque como está tan limpio lo puedo recoger. Entonces, estas son las características especiales de una finca ecológica, orgánica y sostenible. ¿Por qué tanto cuidado, tanto letrero de protección, de cuidado? Pues porque es que nosotros somos conscientes de que el café es un producto para el consumo humano. Y que como tal se tiene que procesar, que como desde un comienzo, desde la recolección, desde el cultivo, porque va para el estómago de los seres humanos. Entonces, en esta finca garantizamos que quien tome café de aquí se toma el mejor café del mundo. Con toda la garantía de que está procesado con amor, con cuidado y sin cero contaminación. Todos los espacios están debidamente desmarcados. Esta es la tolva. Esta es esta tapa que tiene la tolva. Es para hacer control de broca. Cuando depositamos el café aquí, que viene del cafetal en los bultos, al echarlo, pues la broca busca la manera de salir. Y esa ventana, que es un poco más clara, atrae la broca porque tiene luz. Y entonces ella se queda adherida ahí. Eso es gracias. Esta parte, donde están los zapatos, donde se use en patio de café. Aquí están los de Don Tomás y aquí están los de la señora Isabel. Los demás son números del 41 al 42, que son para los visitantes. En esta finca no se permite que el café o los patios durante la cosecha sean transitados por personas que vengan con los mismos zapatos de afuera. ¿Por qué? Porque es que uno pisa cantidad de cosas. Entonces eso podría contaminar el café. Esta es una de las garantías que nosotros también tenemos sobre que nuestro café, el café que se procesa en esta finca, es limpio. Igual también ayuda a que las otras personas que vengan, que lo vean, pues copien la idea de que no permitan que durante la cosecha, mientras haya café en los patios, el café sea pisado por los animales. Eso representa también contaminación. Ni gallinas, ni perros, ni gatos, absolutamente nada. Que el café permanezca en los patios, totalmente protegido de ser contaminado. Igual nosotros hacemos reciclaje permanentemente en esta finca, porque todos los elementos, bolsas, envases que podemos reutilizar, los reutilizamos. Y utilizamos las cosas hasta su mínima expresión. Además, aplicamos otra característica especial y es que cuando vamos al mercado, cuando voy de compras, trato de traer lo menos posible que sea contaminante. Yo merco con canasto o traigo al mercado en cajas cuando no lleve canasto para evitar las bolsas. Lo que hacemos con todo esto es que cuando ya se han llenado los costales que usamos hasta la mínima expresión, cuando ya se han llenado, lo que hacemos es que lo empacamos y lo regalamos, lo llevamos a una familia de muy escasos recursos económicos y además muy enfermos que viven de esto. Solamente cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Y esto es lo que nosotros aplicamos como filosofía cuando protegemos el medio ambiente, cuando protegemos la fuente hídrica, cuando protegemos la tierra, cuando protegemos los animales. Porque es que nosotros aquí no permitimos que los maten, bueno, pero no permitimos que maten los animales. Ni las arañas, ni las culebras, ni los escorpiones. Esto es Pachamán en el mapa, el levantamiento topográfico. Y todo lo que vemos aquí es fuente hídrica. Todo lo que hay de azul, esto es un nacimiento, esto es un nacimiento, esto es fuente hídrica, esto es fuente hídrica, esto es fuente hídrica, esto es fuente hídrica, todo, todo es fuente hídrica. Entonces lo que les decía al inicio de esta conversación, Pachamán es agua, Pachamán es vida, Pachamán es la madre tierra, es la diosa de la fertilidad. Música Música Gracias por ver el video